¿Qué es el Mundial de la Selección? Es un privilegiado por tener la suerte de jugar un Mundial, cuando hay jugadores va cumpliendo etapas, va quemando etapas y ahora entiendo el hecho de que hay maravillosos jugadores que han tenido un nivel extraordinario en su club y no han tenido la suerte de jugar un Mundial. Uno cuando se va de los Mundiales y de los eventos se va con la sensación de grandeza de estos torneos, se va con la sensación de... Sí que es presión, sí que es tensión, sí que hay mucha tensión acumulada, mucha presión del entorno, pero bendito es privilegiado tener la oportunidad de jugar un Mundial y jugar un Mundial y defender los colores de tu país. Yo creo que eso es un privilegio. El momento de Suiza fue un momento extraordinariamente complejo, difícil, donde... Donde yo creo que la calma, la calma fue una buena asesora, una buena consejera, yo creo que esa calma que mantuvo Vicente, yo creo que mantuvo todo el entorno, que mantuvo la federación, que mantuvimos los jugadores. Yo creo que en ese aspecto, ahora cuando pasa el tiempo, yo creo que esa calma fue parte del éxito de aquello. Yo creo que ese día descansaron muchas generaciones de jugadores, entre los que yo me incluyo para por fin, ya está, no tenemos que escuchar más, España nunca ganó un Mundial, España sí, la eterna promesa, España, España. Yo creo que fue una satisfacción terrible, tremenda, maravillosa. Cuando perdimos el primer partido contra Suiza, todo el mundo decía, nadie que haya perdido el primer partido consigue un Mundial, ¿no? Y todo el mundo dice, nadie que haya sido campeón del mundo en el anterior. Bueno, ese es el reto, ¿no? Es el reto, ¿no? Las estadísticas están como... están para romperla, no para otra cosa. Gracias. 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 Gracias.